Tres empa La presencia estelar El señor Sosia Merani La mejor cola de la radio Y la mejor cola de la radio En pija bailando con vos Gracias Mauro Ello Le pidió una autorización ¿No? Perfecto ¿Me das un poquito más de acá Que quiero disfrutarlo a pleno? El señor Gracias Guillo García Lo mejor Acabando yo Soletes ¡Vamos! El mejor Este jubilado que rascamos En la cola del banco Y hoy voy a nombrar A la señorita Yelente Gerina Que me mandó Una noticia por DM Así que podría ser producción Y ni la verdad Bueno, qué sé yo ¿Te puedo decir una cosa? Sí, querido Me dijeron Vamos a ir a comprar unas verduristas Unas frutistas Para que comamos todos Tráeme la banana, viejo Me prometiste una banana Yo te dije No te voy a pedir una banana Me dijiste Yo te me lo doy huevo todo A este más A este mes Yo voy a decir una sola cosa Eh... ¿Podés arreglar estas cosas afuera? Estoy haciendo mi programa Esto no es un programa Esto es un programa Esto es un cocoliche Esto es un programa, Merani Esto es un programa ¿Guillo García esto es un programa? Sí, Guillo García Tiene mil años de radio tiene Mil años de radio Dice que esto es un programa Mirá la encuesta Eso, es un programa Mirá la encuesta que están haciendo La anécdota... Sí, es espectacular Sí, parece que están diciendo la verdad De esa encuesta El profesor Girafales está grave Sí, grave En los últimos días se conoció Que el actor no puede caminar Por lo cual empezó tratamientos Para recuperar la movilidad de sus piernas Para volver a ir a la vecindad Y echarse un polvo con Doña Flora Michael Bublé Es muy feo lo que acaba de hacer Porque se está metiendo Con Rubén Aguirre No Sí, bueno, bueno, bueno Por favor Por favor Michael Bublé Los médicos hablaron todos juntos Y en un momento uno se quedó callado Y dice Este no sobrevive ¿No? Y él dijo Ta, ta, ta Y así siguieron todo el día Michael Bublé ¿Se quiere quedar un día más? ¿Se quiere quedar un día más En la habitación? Si no será mucha molestia Si no será mucha molestia Claro Y así, ¿no? Michael Bublé Cantó bajo la lluvia Ante miles de fans Este es mi país Para Para De hacer esto Esta demagogia espantosa Que tiene Michael Bublé De verdad Está el de calle 13 Tomando nota De lo que hace Michael Bublé A esta altura Diciendo yo no sé qué tan lejos Pero no es para mí, ¿no? Internaron a China Zorrilla por un cuadro de neumonía ¿No? Así que No, con China no, ¿eh? No, no, no Queremos pedirle por favor A los medios Que tomen la noticia Con la seriedad del caso Porque la gente del Tazador Tiene que sacar la gigantografía De la esquina Conchita no, ¿eh? ¿Qué? Conchita no Conchita no Conchita no Aparte vos conchita no Lo vas a decir justamente Susana Jiménez y Arturo Puy Dupla Te trae el confirmada Me encanta Falta Sugar, sugar Bueno, los ochenta Sí, falta cerrar el oficio De Nonisec Y estamos No, no, no ¿Qué es? Piki Chipolitaki Hasta cuando va a Disney Lleva su vestido O estoy atrevido Estuvo en Disney Vestida de puta Como siempre Pero con orejas de mini A ver Nos pone muy contentos Porque si hay algo lindo De las orejas de mini Es cuando además Está vestida de puta Bueno Tranquilo, tranquilo Tranquilo El punto es que Viki todavía No solucionó su situación Con la FIB Que lo entrendió fuego al padre Por eso el mundial Ahora saca fotos en Disney Carpa Carpa, Viki Carpa Esto es mucho para mí ¿Ves? Esto es mucho para mí Le habían puesto El crimen y castigo De gasto y es que adelante Carga Tres separadas Graciela Alfano No se ubica Y desafía el tiempo Me vestí del área expósito Dice la vieja Luchota Esto No ¡Callilo! Hay una vieja Está vestida Del área expósito Gracias Te amamos Gracias Gracias por lo que nos dice Violeta Posso de novia Para la revista de Susana ¿Saben qué es esto? ¿Qué? El comienzo de un viaje A puta Alandia De Violeta Pero pará ¿Cuánto lo vimos? La vimos a Miley Cyrus 17 No es legal 17 A los 18 Se va Se toma La costera creolla A puta Alandia Como Miley Cyrus Y nos cagamos de risa Muy bien Bueno sigamos Pido por favor Ah no Última Última Se va el chino Sí quiero anotar Se va el chino ¿Y qué quieren? Perdona Una banana Pero José María No sé qué quieren Yo quiero una banana grandota Como la que te traje el viernes Sí Bueno va No vale en serio Es en serio Dos bananas Yo quiero una banana Ok dos bananas Mandarinas ¿Cuántas? Calo que no se está semestando Chau que no se está preguntando Nadie quiere nada Ok manzanas Nada Tres pollo ¿Eh? Tres pollo No no es para ahora ¿Tenés una fruta ahora? No quiero No quieres fruta Calo quiere una banana Y dos pollo No es pollo Ya lo tiré y pasó No hay un hoy Bien Cayó una avioneta con cuatro personas en Chosmalali No Enrica LM Neuquén.com.ar Los ocupantes trabajaban en un grupo de teatro que interpretó en la ciudad la obra El Velocio de la Zapata No me digas Afortunadamente salió un ileso Por eso nos estamos riendo Claro Y al chocar el auto y romperme la cabeza En contra de un colectivo Imbécil Bien Muy bien Muy bien Silencio por favor No mandaron mensajes Nadie mandaron mensajes Nadie manda mensajes Que loco Se cae como de vereta No me siento solo Me siento mal Preparemos el baile Soy de la localidad de Garín Ah Y sabes que estoy preocupado Porque hay mucha gente que ha entrado al país de piel negra Sin discriminar a nadie Pero me interesaría saber si Migraciones está haciendo algo por esto Porque yo vivo en el partido Escobar Y en todos los lugares donde se venden billotería, en la calle y todo eso Está circulando gente de piel negra Que ha venido de la zona donde está El Jebolá Y nadie, nadie está controlando eso ¿Tienes razón? Es cierto Yo te digo la verdad Nos estamos riendo a este señor Pero un día van a venir los negros de Jebolá Es bueno para todos Sí Es muy bueno, ¿eh? Oh, bueno Migraciones de Ingeniería No, así no viene con una ipad de una moleta Que entre No hay cura para Jebolá No hay cura para Jebolá Todavía no hay cura para Jebolá ¿Cómo es Jebolá? No es lo mismo El papelón de Marcos Maidana Mordió a Freud Mayweather durante la pelea No estás haciendo leña del árbol caído No estoy haciendo leña del árbol caído Y se leña antes de que cayera el árbol La semana pasada El chino Maidana sigue, ¿no? Como quien juega al TEC y es mal perdedor Diciendo Yo la gané de la pelea La gané de la pelea Me imagino como jugando al TEC Diciendo No, no Yo Gobi es mío Gobi No es tuyo, Gobi Te lo cagaron hace 10 partidos Maidana El papelón de Marcos Maidana Mordió a Freud Mayweather durante la pelea Porque esto es África Porque esto es África Increíble que África sea el que mordió al mío Es raro Ocho de cada 10 policías tienen problemas de peso Según un relevamiento médico Algunos tienen sobrepeso y otros obesidad Están por encima del promedio nacional Esto es un relevamiento médico Hecho sobre los integrantes de la Policía Federal Ocho de cada 10 oficiales tienen problemas de peso Con lo que superan al promedio nacional Los ríos Gracias porque me repitieron la volanta Pero se le hicieron a ocho Porque los otros dos no llegaron Los otros dos no les dio el aire Ocho de cada 10 policías tienen problemas de peso Porque esto es África Y esto llega de la localidad de Misiones Misiones, sí, la localidad, no La provincia de Misiones De la, este... Posadas La localidad de Posadas Eso quería decir Insólito Murió ayer a la tarde Sobrevenida Chacabuco de Posadas Un joven de 17 años Protagonizó un choque Y para ocultar el accidente a su madre Robó un auto similar Y le cambió la chapa patente Porque esto es África La ansiedad de Mauri Cardi por la beba La ansiedad que viene en camino La ansiedad por la beba La vemos y sacó una foto con una pelota Como haciendo que estaba embarazado Y le dio un beso a la ansiedad de Mauri Cardi Es porque sabe que está en tiempo de descuento Dos pibes más Y ella se va con uno más joven El bebe ¿Se le dice? El bebe El bebe Estoy en contra de la gente que dice bebe Sí Nos pone contentos que la gente diga bebe A mí me gusta le diga bebe El bebe El bebe El bebe Lo actúa medio chozo La nota con Ivo de la semana pasada Se nos fue las manos Dos metros de manos antes Y vino y vio todo Nos hibió todo Esperemos que le vaya mejor que a Bloomberg con esta Porque le puede pasar algo que gustaría Que descubran que no es actor Nazarena Vélez Estoy esperando el último día de mi vida El de mi muerte Basta Nazarena Basta Nazarena Tranquilidad Mariana Antonio le fue a de alta Tranquilidad para quién Me pregunto, ¿no? Claro Como una cosa La verdad que no No importa a nadie Moria Kazan viajaría a Paraguay Para intentar cerrar la causa de las joyas Todo va a salir bien Sí, obvio ¿Cuánto tiempo lleva la causa de las joyas? No sé Dos, tres años mínimo Mínimo, ¿no? ¿Qué carada dijo? El backstage de dos al éxito Con Zaira Nara y Diego Pérez ¿Qué? Publica Infobae El backstage es, digamos Lo que no se ve en cámara, ¿no? Que es gente llorando Mirando una planilla Es productora diciendo ¡No puede ser dos puntos! ¡Tenemos veinte personas en cámara! Ese es el backstage De dos al éxito ¿No sabía que se llamaba dos al éxito? Dos al éxito se llamaba Tu peor sábado Que arranca cuando Pero dos al éxito Es una parte de tu peor sábado Ah, es el tres empanadas De tu mejor sábado Es como una especie de popstar Pero dejado al intento Es todo junto Sin estar todo junto El chaqueño Palavecino Gran protagonista de la noche En la pelea de Mayana y Mayweather Está bueno Porque como la FIPE Estuvo tratando de hacer Reconocimiento facial Durante todos los planos Que mostraron en la tribuna El chaqueño Que no tuvo nunca un quilombo Con una camioneta Le va a ir bárbaro Bueno, muchas felicidades para todos Les habla Jorge de Núñez Quería comentarles una noticia Que me acaban de comunicar Que me parece muy buena Mi hija a fin de año Cumple 42 años ¿Qué tal la noticia? ¿Les parece linda? Chao, felicidades para todos Mi número es 082 La noticia me parece muy linda Y tu hija ya podrías mandar La que vea sola Claro, sí, sí Igual es que hay una fila araña Jorge Bien, te queda en el 13 Debrito Trató de fracaso Al ciclo de Doma ¡No! ¡No, Ángel Lid! ¿Cómo fue? Lo que más me da risa De la noticia Que dice el periodista Ángel Debrito Está conduciendo El diario de Mariana En reemplazo de Mariana Fabianilla Cree que es el conductor Él Está bien ¿Quién fue mamá? ¿Quién fue mamá? Ángel o Mariana Desde su... Se plantó contra el programa De Fabián Doman Sí, querido Así que bueno Desde acá le mandamos mucha luz A Fabián Doman Y le decimos que estos son chubascos Que Showmatch Empezó con un programa de verano Y ahí lo tenés Es un programa de verano Bien de verano Bien de verano Sí, claro Un show de la voz Cari Nara debutó como modelo Y estrenó el rubio Wanda Y no le prendió una mierda El conel Que cosa linda Andrés Nara y su novia Cerraron el desfile Daniel Casanovo Vecido de novios Temazo La cantante tropical Hay que ser hijo de puta Ponerle la cantante tropical A Cari Nara Es más hijo de puta De ponerle el periodista Ángel Debrito Estrenó un rubio similar Al que hizo su hijastra Wanda Ná Qué buena onda A Wanda le prende mejor Igual Hay que decirlo Tiene más años de hecho Claudia Ciardone Siento que nunca Me va a querer nadie Aunque es una de las mujeres Más deseadas del país ¿De qué país? La explosiva Blonda De Chile capaz Confesó que se siente Muy triste Así que bueno Estamos mal Está triste En culo Una de las fotos Con la tanga marcada Pero sin la tanga puesta Me pone muy contenta Esta foto La gente de Twitter Me hizo levantar el ánimo Gracias a todos Dijo Mi agente lo que había García el día que tenía Que la gente de Twitter Le hizo levantar el ánimo ¿Quieres decir algo? No hay nada Que se sumó a levantar el ánimo Con un par de DM de coja Ah, está bien Está muy bien Este, Janina de la Torre Tiene una cloaca en la boca Dice No Es re sincero Porque parece que Estuvo invitada La panelista Al programa que conduce Santiago del Moro Y del Moro Como jodiendo Estaba mirando el teléfono Hace todo el tiempo Y del Moro dice Janina está buscando fotos porno Y ella con esto De conchas depiladas No, no A las 5 de la tarde De la tele Así que yo lo puedo reproducir A las 11.45 En la radio El enojo De Gerardo Sofovich No Con la producción De Los Ocho Escalones ¿Por qué? Como dijera nuestro amigo Buzaleu Esto más que Los Ocho Escalones Es Escalera del Cielo Gerardo ¿Qué pasó? Sofovich Es sin duda Es una de las personas Más cultas de la televisión argentina Imagínate en el estado En el que está la televisión argentina Y lo demuestra En cada emisión De Los Ocho Escalones Pero parece que La emisión dominical Que conduce Guido Casca Le preguntan a Gerardo ¿Cuál de estas frases No pertenece al tema El mono relojero de Capanga? Sí Y parece Que Gerardo Esta pregunta es de la producción ¿No? No sé quién es Capanga ¿Cómo no vas a saber Que es Capanga? Claro Gerardo Dejáse de hincharlo Bueno, es música para bailar ¿No? Hay que entenderlo Pido por favor un bálsamo No, una persona horrible No, no, no Ríe 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 con el chiste Ríe Mauro Ello Con el chiste de la puta Ríe Mauro Ello Pido si puedo pedir un bálsamo ¿Puedo pedir un bálsamo? ¿O estamos todos en peligro? Buen día Quiero pedirles un favor El programa está buenísimo Son un bálsamo No, no dejen de pasar color esperanza No podemos permitir que nos quiten esa esperanza Así que pasen ese tema que es tan lindo Por el chiste de Mar Y lo sigo escuchando Repito Chau, chau Que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Te amo Te amo Porque para levantar el dones Lo vamos a hacer, perdón Perdón que te interrumpa No, 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 no Te estás acabando el mejor momento, eh Mejor que digas algo importante, eh Porque si no Podemos hacer el institucional de tres empanadas Con toda la radio cantando color esperanza Me encantó lo que propusiste Es muy bueno Para 20 años Toda la radio cantando Algo que podría haber propuesto fuera del aire, ¿no? Arruinando la sorpresa Arruinando la sección Y haciendo todo mal Volvemos al clima, por favor El periodista Luis Ventura Salió con los tapones de punta Contra Gerardo Sofobi Claro Porque Luis puede ponerse dos botines Por las duras declaraciones Del productor sobre él ¿Se acuerdan qué dijo? ¿No? Que iba a patear ¿Qué dijo? Dijo Gerardo Primero Ventura dijo que iba a ir al velorio de Sofobi Y a patear el cajón Después Gerardo Dijo que iba a ir al velorio Que él no hace falta No tenía necesidad de ir al velorio Porque él iba a patear el cajón de su carrera Que era lo que estaba pasando ahora Y Luis Claro Y Luis, claro Exactamente Bueno, justamente Y Luis Porque la vida te escribe los remates Dijo Estoy pateando el cajón Está enterrada en la carrera de Ventura Dijo Sofobi Y el periodista replicó Con un chiste de dudoso gusto Diciendo con qué pierna Va a patear el cajón Por el amor de Dios Me parece un poco fuerte La verdad Porque Gerardo tiene a alguien De quien agarrarse Si quiere patear el cajón Se lleva una secretaria Le dice Teneme acá Se agarra de la secretaria Y patea el cajón Con la pierna buena Así No, no, no No estoy de acuerdo Una desgracia Esta canción La baila Calo Ya En este momento En este momento Cuando se encuentra solo Dice I'm just a girl Yo hago Hago tres empanadas Desnudo Y vas a la astróloga Laной Esta canción